Hola a todos, ya tenemos con nosotros el nuevo iPad Pro, la nueva apuesta de Apple por definir el futuro de los ordenadores portátiles. Apple con este nuevo iPad quiere cambiar cómo consumimos y cómo creamos los contenidos cuando estamos fuera y dentro de casa. Para ello apuesta por un iPad de más tamaño y un nuevo dispositivo, el Apple Pencil. Este nuevo lápiz está fabricado teniendo en cuenta las características técnicas del nuevo iPad Pro. Esto consigue que la definición y el lag casi prácticamente cero cuando escribes en la pantalla con él hagan un gran producto para diseñadores, grafistas y todo lo que tenga que ver con utilización de un lápiz óptico dentro de una pantalla como esta. La pantalla es enorme, son 12,9 pulgadas y es la pantalla retina de más densidad que se ha fabricado en un dispositivo iOS hasta la fecha. Este nuevo iPad sorprenderá la primera vez que lo vemos por su tamaño, ya que aunque ya sabemos que tiene casi 13 pulgadas y estamos acostumbrados a ver este tipo de pantallas en los portátiles, tener un dispositivo tan familiar como el iPad con este tamaño nos sorprenderá. Lo compararemos para que os hagáis una idea de cómo se ve junto con el iPhone 6 Plus. Es muy grande. La pantalla es fantástica, la resolución y la capacidad de colores que muestra esta pantalla es realmente magnífica, precisa y muy cómoda de trabajar a la hora de las aplicaciones. Este es el gran punto clave de este iPad, las aplicaciones. Las aplicaciones ahora cuentan con un tamaño más grande de pantalla, lo que consigue que por fin tengamos la apariencia de que estamos utilizando aplicaciones realmente de escritorio, con todas las opciones que pueden tener este tipo de software. Utilizando junto con el lápiz pueden dar lugar a numerosas tareas que antes no podíamos hacer de una forma tan sencilla. El propio iOS está configurado para que este dispositivo sea muy fácil de emparejar, tiene un conector Lighting que para emparejarlo simplemente hay que conectarlo al puerto del propio iPad y automáticamente se sincronizará con este iPad Pro sin necesidad de hacer nada más. Luego podremos utilizarlo en aplicaciones como por ejemplo Paper de 53, la aplicación de notas, la aplicación de correo y con todo esto podremos dar un poco más, que el iPad sea un poco más personal, porque por fin podremos escribir, podremos tomar notas, utilizar grandes aplicaciones de diseño gráfico como por ejemplo Tocar o Adobe que han apostado muy fuerte por las aplicaciones de este nuevo dispositivo. No solo es grande, también es muy potente. El nuevo chip que incluye este iPad Pro es el A9X, una generación incluso más potente que la que lleva el iPhone 6S. Duplica casi en potencia al procesador de la generación anterior, el A8, y la GPU es prácticamente también el doble, superando entre 160 veces la capacidad que tenía el iPad original. Una nómada importante de este nuevo iPad es la disposición de los cuatro altavoces que tiene este nuevo modelo, tiene dos en un lateral y otros dos en otro, y además utiliza el giroscopio para potenciar los graves y los agudos dependiendo de cómo tengamos el iPad, en vertical o en horizontal. El sonido es espectacular, nunca habíamos oído un iPad así. La batería dura lo mismo que en las generaciones anteriores, y es importante destacarlo porque esta nueva pantalla tiene mucha más resolución y más densidad que cualquiera de las otras, y el nuevo procesador además cuenta con más potencia y más rendimiento del subsistema gráfico. Esto se consigue además con el nuevo procesador, que es muy eficiente energéticamente, y consigue que todo el sistema consiga mantener las características de batería que ya contábamos con las generaciones anteriores, a pesar de contar con un rendimiento y una potencia muy superior a cualquier otro iPad que hayamos conocido. Si queremos utilizar este iPad Pro como ordenador, tenemos que contar con las aplicaciones, que son las que realmente importan para terminar de definir el producto. Las aplicaciones están convirtiéndose y están sacando versiones adaptadas a la nueva pantalla del iPad Pro. Podríamos utilizar cualquiera de las versiones que existen para iPad, pero aquellas que ya se están adaptando para trabajar con esta pantalla y esta gran capacidad, porque ahora tenemos mucha más disposición de controles y de contenido en esta pantalla, lo hacen mucho más cómodo y las aplicaciones tienen que explotarlo. La multitarea también se ha reenfocado. Con esta pantalla podemos tener distintas aplicaciones y intercambiar datos entre ellas de forma muy fácil. No echaremos de menos la pantalla del ordenador de escritorio o portátil y será mucho más cómodo y más accesible al tenerlo más a mano en una pantalla tan grande como la del iPad Pro. Este es el iPad Pro, es un iPad muy especial. Tenemos que probarlo a fondo y probarlo en el día a día, porque queremos ver si este nuevo producto de Apple es capaz de conseguir que nos olvidemos de una vez por todas del portátil y no solo eso, sino que hagamos las tareas que habitualmente hacíamos con los portátiles todavía mejor. Muy pronto en Apple Esfera, el análisis completo al detalle del nuevo producto de Apple.